Música Realmente es importante porque es el pavimento de calle Edison, calle Reu y Callao, cerrando el circuito. Realmente esto, más allá de la obra y si el hormigón es H30 o lo que sea, la parte técnica, lo importante es lo que posibilita esto. ¿Esto qué posibilita? Que bueno, tenemos, ahora en este momento estamos al frente de la guardería, pero estamos al lado de la vecinal. Un sal de la guardería, vienen todos nuestros chicos, un montón de chicos diariamente a comer, a hacer la tarea y a hacer ciertas actividades. A la vecinal, que no solo concurren los vecinos, sino también que tienen un lindo salón que es muy utilizado por el barrio para realizar diferentes tipos de eventos, un cumpleaños, un casamiento, bautismos. Y bueno, América, un club semillero de fútbol, un montón de chicos vienen a practicar y el único ingreso que tenían, la única manera de esta inversión, que es casi de un millón de pesos para hacer todas estas cuadras de pavimento, es una inyección que se inyecta a la economía local para hacer este pavimento, que era inviable hacerlo contando en cuenta que la mayor parte de los metros de estos pertenecen al club, entonces era muy difícil que el club pudiera pagar eso. Pero sí, está Marcelo para explicar, porque te puede explicar qué vamos a hacer con el recupero de esos fondos, por lo que estamos pidiendo del vecino, del frentista, que pague su parte. Porque el recupero que tengamos de ese dinero, la idea es volcarlo en el mismo barrio. Sí, como decía Marcelo, en la ordenanza tuvimos la idea de, muchas veces discutimos cuáles son los destinos de los fondos que se recuperan de este tipo de obras, y nos pareció muy importante que todo lo que se recupere por el pago de los frentistas vuelva a invertirse en el mismo barrio donde se hizo la obra inicial, con lo cual estamos posibilitando que las cuadras que después queden sin pavimentar, también se puedan hacer. Es decir, el mismo dinero volver a inyectarlo en nuevas obras para el mismo barrio donde surgió la obra inicial. Lo mismo va a pasar en cualquiera de los otros tres sectores, que ya estuvimos con la gente comunicándoles la noticia, y un poco la idea es comprometer al vecino, porque sabemos que cuando se trata de obra pública, todo el mundo la pide, pero después hay mucha gente que irresponsablemente por ahí no cumple con los pagos. Entonces, es un poco comprometer al vecino que sea solidario con el de la cuadra que sigue, porque sabe que con su aporte después también va a ser posible que el vecino de la otra cuadra también tenga el pavimento. ¿Para cuándo se puede llegar a hacer realidad este pavimento y todos los otros que también mencionaba Marcelo? Bueno, ahora la ordenanza ha salido aprobada el día lunes, de esto se ha instruido al gobierno nacional, se ha mandado copias para que ya cumplimentado esta etapa venga el desembolso. Una vez que llegue el desembolso, la idea es que cuando se empiece con la obra, el proyecto rondaría entre los cuatro o seis meses toda la obra de ejecución. Ahora dependemos, digamos, del primer desembolso, de cuando llegue el primer desembolso, para empezar la obra, el desembolso suele ser un anticipo de un 10% y se va haciendo el desembolso en función del avance de la obra. ¡Gracias!